¿Que Pedro Sánchez tendría que responder ante la justicia si comete esta felonía que quiere cometer que nos lleva directamente a la destrucción del Estado de Derecho y a la destrucción de la Constitución por la puerta de atrás y a ese golpe de Estado? Yo creo que debería responder y creo que responderá. Pero eso depende sobre todo de Su Majestad el Rey y del pueblo español. Es decir, eso depende de los que estamos en casa o estamos aquí o estamos en nuestros rincones haciendo nuestra vida ordinaria porque realmente está jugando con nuestra vida, la de todos los españoles. Norteños, sureños, izquierdosos, derechosos, azules, verdes, verdosos. Todos y cada uno nos jugamos más de lo que nos imaginamos. La madre patria guarda a sus hijos independientemente. Aquí se puede ser republicano, se puede ser de todo, terrorista, se puede ser mangante, maleante, se puede ser una persona de bien, se puede ser ateo, católico, budista, lo que sea. Y eso es gracias a la madre patria, a la Constitución del 78. Si la rompes lo pagaremos todos y aquel que se deje, pues en el pecado lleva a la penitencia. Le voy a hacer una repregunta. ¿Cuáles serían las medidas que la nación tiene que tomar cuando un gobernante directamente está fuera, no respeta el Estado de Derecho, directamente la ha destruido el Estado de Derecho con estas medidas y lógicamente no es capaz de ajustarse a la ley. ¿La nación tiene que ajustarse a la ley o directamente ese gobierno estaría deslegitimado? Lo único que puede y debe hacer el pueblo español es salir masivamente a la calle. 5 millones de españoles al día siguiente. Y además, como pasó cuando matan a Miguel Ángel Blanco, de forma espontánea, sin ninguna sigla política detrás. El pueblo español, como en Móstoles, como Daoiz, como Velarde, como los buenos españoles que se han dejado la vida por España cuando ha hecho falta. A la calle, a la calle a decir esto conmigo no se hace, con mi país no se hace, con la ley que me protege no se hace. Es la única manera. No tenemos más resortes, el pueblo llano más que este.